La coordinadora del Movimiento Liberal, Rosa Amelia Montenegro, negó mantener conversaciones con el Partido Liberal Constitucionalista, como lo señaló el candidato a la presidencia por ese partido, Milton Arcia. Y a mi persona no se me ha convocado para alguna conversación con el PLC y mucho menos con el señor Milton Arcia. Nosotros desconocemos el por qué da esas declaraciones. Ya el movimiento tiene su posición fija de que con el PLC no tenemos ni pensamos tener ningún tipo de comunicación. Montenegro explicó que la mayoría de las bases del Partido Rojo que no reconoce la administración de María y de Ozuna se encuentran dentro del movimiento liberal y por lo tanto no reconocen a Arcia como candidato a la presidencia ni los propuestos como candidatos ante la Asamblea Nacional y Parlamento Centroamericano. Todo lo que era el tendido electoral, los fiscales y eso están dentro del movimiento y tal vez podrá ser por ahí que él tenga o suponga que podamos tener algún tipo de relación con ellos. Pero definitivamente nosotros ya hemos contado con nuestras bases y no pensamos de ninguna manera tener algún tipo de conversación con ellos. Además indicó que darán a conocer el mecanismo que utilizarán para votar el 7 de noviembre con el candidato que tenga más apoyo por el pueblo. Mientras el pueblo de Nicaragua no apoye a ningún candidato de la oposición pues el movimiento liberal todavía no ha tomado ninguna decisión de que si va a apoyar a alguien en estas elecciones. Pero definitivamente al candidato del PLC ya se ha tomado por consenso la base del movimiento liberal de que no es a esa persona la que se va a apoyar. En todo caso veríamos si sale un candidato que sea apoyado por el pueblo y si es que van a haber elecciones en Nicaragua este próximo noviembre. Para Noticiero CDNN23 de Minarrieta.